Mica Biciconte dialogó con, la previa del show Ciudad Magazine, donde, fiel a su estilo, no dio ninguna vuelta a la hora de tomar posición respecto de la denuncia de Sol Pérez por un supuesto acoso que habría sufrido en el programa Combate, de parte de Christian U. Contundente, Mica, que fue parte de dicho ciclo, bancó a Sol y destrozó a Christian, lapidaria, Biciconte manifestó que Christian U. es una persona complicada. En referencia a lo sucedido en Combate, Mica dejó en claro que ella no padeció ningún acoso de parte de él. No obstante, señaló que había tenido, encontronazos y discusiones con él, compartí un montón de cosas con él como rivales. No tiene los mismos códigos, aseguró. Imagen de archivo. Mica Biciconte, en Combate. Dicho todo eso, Mica Biciconte tomó posición en el enfrentamiento entre Sol Pérez y Christian U. Estoy del lado de Sol Pérez porque algo conozco a Christian U. No tengo los mejores recuerdos. Él tuvo sus conflictos con la producción, añadió Mica. Que no hayan salido en cámara no quiere decir que no hayan existido. Tuvo muchos y por algo, él no siguió en Combate. No tengo nada en contra de Christian U. Compartí y tuve mis cruces. Pero en esta situación, apoyo a la mujer, agregó. Imagen de archivo. Sol Pérez. Cuando le preguntaron por el tiempo que se tomó Sol Pérez para denunciar que habría sufrido acoso durante su trabajo en Combate, la participante de «Bailando 2018» fue terminante. Cada una tiene sus tiempos para exponerlo. ¡Gracias!